Bueno, también hay que recordar y reconocer que hemos dejado el pasado en el pasado y que el pasado pues allá se quedó reconocido, ¿no? Reconocido. Muy bien. Lo que importa es lo de ahora. Reconocido. ¿Están tratando de burlar del jefe tribal? Muy bien, muy bien. Yo también reconozco que Randy tiene las piernas más musculosas en WWE. Reconocido. ¿Qué tal dice? ¿Y yo? Las tuyas son más anchas, pero las de Randy son más vasculares. Reconocido. Yo reconozco que el cielo es azul y que la grama es verde y que los uso siempre estarán pegados al trasero de Roman Reign como los últimos dos años. Reconocido. Grandemente reconocido. Sí, sí, sí. Reconozco que tengo todo tipo de ideas horribles de qué hacerle al linaje este domingo, pero somos un equipo. Tenemos que trabajar como equipo y vamos a tener un plan como equipo. Y esto va a ser con decisiones. Reconocido. Sí, sí, reconocido. 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 Y todos reconocemos que Roman Reigns es el pedazo de basura más grande que está caminando por este planeta Tierra. Y cuando salga, la gente se va a morir de la emoción. No importa. ¡Ay! ¡Ay! Míralos, 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 míralos. ¡Míralos! De pie todos. ¡Qué shock! Sorpresa. Funcionó. Este hombre les proporciona a los presentes no el mejor momento del día, no el mejor momento de la semana. No el mejor momento del mes, no el mejor momento del año, el mejor momento de sus vidas. Pudieron ver en persona al más grande. Culpa de Roman Reigns. ¡Gracias! 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 las seis, las seis ay, ay, ay y el careo no es como cuando uno habla un poquito y intercambia ideas se supone, de eso se trata, el careo es cara a cara, pero esto va a ser como que puño a puño pero han estado insultando bueno, los han estado insultando porque también le dijeron a los usos que te van pegado del polipocho del campeón, y como si los usos no hubieran insultado de primero, no, no, no ellos dijeron verdades, es diferente ah, si, fueron entrevistados y que no dijeron hasta que Ritter tenía sus propios pies en la boca, es decir el que me di a las patas, pero aquí, yo no, no, no ay, 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 ay primero peligraba el combate, y es que no se da el combate no llegan, entre Renderhouse y Charlotte Flair y ahora todos seis hombres, que se supone que se prenden el domingo, reglemos los italianos, aquí están bajados no vamos a llegar, no vamos a llegar se va a acabar la tela Dios mío cuidado, cuidado, oh Jake, cuidado, que este tiene mucha fuerza al esquinero oh, ja, ja, ja derechoso, man superhombre poniendo orden miren, Jimmy J prepárenlo 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 como lo dijo Paul Heyman metieron las patas hay que cuidarse y Randy Orton decía se acabó la hora de hablar y es la hora de los puños pero él está alardeando mucho a los otros de los unos y mira quién ataca cuidado con la rodilla primero para J ahora para Jimmy está Roman solo oh, Claymore Dios mío Claymore se la dio lo prometió y se la dio le regaló la Claymore al jefe tribal Marcelo que aproveche que aproveche este momento porque lo va a recordar para el resto de su vida ¿sabes qué? esto va a generar mucha más rabia para este domingo y el linaje va a venir no solamente más preparado sino más peligroso que nunca antes en toda la historia los caminos conducen para Brasilmania Backlash ahí nos vemos este domingo como Olga ¡Gracias!